Con una gran devoción y una fe que no vacila, voy a cantarle a la Virgen milagrosa de unidad. De muchas partes del mundo visitan este santuario, donde es tanta la fe que se realizan milagros. Al llegar al pedimento comienzan sus peticiones, unos piden por sus penas, otros piden bendiciones. Con el barro de esta tierra curan sus enfermedades, unos le piden salud, otros por sus necesidades. Y en mi ciudad de Jujilán, todo el año te visitan, y es que con tantos milagros no te olvidan, morenita, del estado de Guajara. Es esta tierra bendita, donde llega tanta gente, a ver a la Virgencita. Con un gran dolor acuesta salen desde la capilla, para llegar a tus plantas muchos lo hacen de rodillas. Corriendo o en bicicleta, otros lo hacen caminando, es muy pesada su cruz, por eso vienen restando. Virgencita de Jujilán, todo el año te visitan, y es que con tantos milagros no te olvidan, morenita, del estado de Guajara. Es esta tierra bendita, donde llega tanta gente, a ver a la Virgencita. Música Al terminarse la misa, todos pasan por tu manto, y así volverá a su casa, llenos del Espíritu Santo. Música Esta tierra es un folclor, ya me voy a despedir, esta tierra milagrosa, recordando a su gente, es amable y generosa. Música 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 Música